... Continuamos en Expo Prado 2017, una nueva visita a Biogenesis Vagó, en este caso con uno de los técnicos del laboratorio en Uruguay, un laboratorio que precisamente en Uruguay sigue ocupando un lugar preponderante en materia de provisión de elementos para la sanidad animal. Estamos saliendo de un invierno muy particular, con muchas lluvias, con mucho pasto también, pero también con algunos problemas sanitarios que esto ocasiona generalmente. ¿Cómo se analiza desde Biogenesis Vagó la ganadería hoy? Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos un parado más. Y desde Biogenesis vemos lo que estamos viendo todos los actores de lo que es la ganadería, ¿verdad? Como tú decías, un invierno atípico, bastante benévolo en lo que hace a temperaturas, con lluvia y humedad, y eso trajo aparejado el, por supuesto, crecimiento de las pasturas y el caldo de cultivo ideal para lo que son las parasitosis, ¿verdad? Nosotros, generalmente en el invierno, las heladas continuas, muchos días con baja temperatura, generalmente corta todo lo que son los ciclos parasitarios, y este año eso no fue así por las condiciones climáticas que se presentaron. ¿Y cuál es el esquema sanitario que Biogenesis ha planteado al productor para tratar de contrarrestar esa situación? Bueno, justamente, un control, sobre todo en la parte que tiene que ver con los parásitos, desde el punto de vista de las categorías más jóvenes, siempre es bueno el chequeo mediante un examen coprológico, que es una herramienta de rápido uso, de fácil acceso, o sea que la gente saca una muestra de materia fecal, remitir al laboratorio en poquito tiempo, en el día incluso, se puede tener ya una certeza de la carga parasitaria, y en base a eso tomar medidas más acertadas en cuanto a qué productos usar, y para ir rotando los principios activos, los productos, y así retardar la aparición de la resistencia antiparasitaria, que últimamente cada vez es más frecuente en los establecimientos. La cría es una actividad fundamental en la ganadería uruguaya, y en los últimos años se ha incrementado, precisamente el procreo, a vida cuenta de algunas bondades que tiene el mercado, como por ejemplo la exportación de ganado en pie, donde algunas limitantes podrían ser problemas sanitarios que hay que resolver previo a las negociaciones, ¿verdad? ¿Qué recomiendan esas circunstancias biogenesis? Bueno, justamente este año, en la Expoprado, acá la semana pasada, tuvimos una conferencia, sobre todo en este tema, donde desde nuestro punto de vista salió un espaldarazo fuerte a todo lo que es la cría, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha hablado de si exportación de ganado en pie sí, si exportación de ganado en pie no, y bueno, creo que hubo una fuerte señal de que se va a seguir con este tipo de negocio. Esto, obviamente, para el creador es una herramienta más, una boca de venta más, por así decirlo, de lo que son sus productos, no solamente para lo que es la invernada, sino también para lo que es esta otra metodología de venta. Para aumentar el procreo, tenemos varias herramientas, ¿no? Siempre la condición alimentaria de los animales es un factor fundamental, es el pilar para que los animales estén en condiciones adecuadas para poder afrontar una temporada reproductiva apta. Después, en lo que es a la parte sanitaria, el tema de las enfermedades que afectan directamente el procreo, son muchas que están afectando, y nosotros recomendamos generalmente, generalmente no, lo recomendamos con mucha firmeza, la vacunación de lo que son las vacas de cría. La vacunación es una herramienta de muy bajo costo y de alto impacto en lo que es la producción. Es una herramienta que el productor la tiene a su alcance, con vacunas que son muy potentes, que están probadas, no solamente a nivel local, sino que a nivel regional, con cepas que están actuando, perjudicando lo que decíamos el procreo, y la implementación de estas metodologías, de estas herramientas de trabajo, la vacunación en las categorías jóvenes, vacunación y revacunación, y el refuerzo en las categorías más adultas, es bien indicado y vamos a tener una devolución de alto impacto económico. No me gustaría dejar de lado, antes de terminar la nota, el tema feedlot, el confinamiento de animales, donde seguramente algunas enfermedades subyacen por allí, a vida cuenta de esa conjunción de animales en un solo lugar, y la humedad reinante constantemente en este tipo de sitios, seguramente es un caldo de cultivo para algunas dolencias de los animales. ¿Qué esquema sanitario plantea Biogenesis Vagó para precisamente el feedlot? Bueno, esta es una metodología que ya está bastante difundida en lo que es la ganadería nacional, cada vez vemos más corrales a lo largo y ancho del país, y básicamente las cuestiones que se presentan ahí, o patologías que se presentan en un encierro, son bien características, y tenemos elementos a considerar ahí, enfermedades que se pueden prevenir con herramientas de muy bajo costo, igual que lo que son la parte de reproducción, y las enfermedades respiratorias, que son de alta incidencia en lo que son los encierros, se pueden prevenir con vacunas que vienen específicas para estas enfermedades. ¿Previo al encierro? Estamos hablando de un esquema ideal, sería eso, antes de que lleguen al encierro, si tuvieran las dos dosis de la vacuna respiratoria, sería lo ideal. Sabemos que después en la práctica esto es muy difícil de lograr, porque a no ser que sea el mismo productor que tenga su encierro lo puede manejar, pero cuando son acopios de animales que vienen de distintos lugares, que no sabemos cómo es su estado sanitario, lo ideal es pasar un par de días para empezar, primero, una dosis a la entrada y una segunda dosis a los 20 días. Después las enfermedades parasitarias, acá con una sola dosis a la entrada ya después estaríamos cubiertos, porque ahí no hay desarrollo de parasitosis, sino que lo primordial serían las enfermedades desde el punto de vista infectocontagiosas, respiratorias, clostridiales y carbunco.